Y esto es para el genio de la cumbia, Daniel Fernández, sonido diseñador. Y esto es para el genio de la cumbia, Daniel Fernández, sonido diseñador. El sabor de la cumbia, Grupo Super Kids. Baila, 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 nena, baila. Baila, 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 nena, ya. Baila, 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 nena, baila. Baila, 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 nena, ya. Oh, ya. Presentando a la organización que está haciendo historia La banda de las chicas traviesas y los chicos malos Grupo Super Kids Baila mi nena, baila este ritmo, ritmo de cumbia para gozar Baila mi nena, baila este ritmo, ritmo de cumbia para gozar Con ese paso, enmarcadito, toda la gente te va a mirar Con ese paso, enmarcadito, toda la gente te va a mirar Y un éxito más Baila, 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 baila nena, baila Baila, baila, baila nena ya Baila, 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 baila nena, baila Baila, baila, baila nena ya Oh ya Y esto se va Hasta Los Ángeles, California Para sonidos Maracas Boys De Zaragoza Hasta Los Ángeles Hasta Los Ángeles Gracias por ver el video.